Para Oreja, para Oreja, para Oreja, para Oreja. Bienvenidas y bienvenidos, esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos para Oreja, para Oreja, por la red estatal de Hidalgo Radio. IE Contigo Al frente de estos micrófonos nos encontramos el día de hoy, Leonel Hernández. Y su amiga Laura Muñoz. Hoy miércoles 11 de abril nos encontramos a 81 días de la jornada electoral que se realizará el próximo 1 de julio. Este día será especial ya que elegiremos a quien ocupe la presidencia de la república, asimismo diputaciones federales, senadoras y senadores de la república y en el ámbito estatal a las y los diputados que conformarán la 64ta legislatura del Congreso del Estado. Es decir, las y los hidalguenses elegiremos a 30 diputadas y diputados locales. Efectivamente, Laura, y es importante recordar que en este proceso 2018 las campañas de elección federal comenzaron desde el pasado 30 de marzo, pero las campañas de las y los candidatos a diputados locales comenzarán hasta el próximo 29 de abril y terminan todas juntas, tanto las campañas federales como las estatales, el día 27 de junio. De esta manera, el 28 de junio comienza oficialmente el periodo de veda electoral, que dura hasta el día de la elección, es decir, el domingo 1 de julio. Y justamente hoy, 11 de abril, comienza el periodo de registro de candidaturas, es decir, a partir de hoy los partidos comenzarán a registrar a las y los candidatos que competirán en campaña por un lugar en el Congreso Estatal. Y es muy importante mencionar que para estos registros existen tres figuras. En la primera, cada uno de los partidos podrá registrar a una persona que contenderá representando a ese partido, es decir, un partido registra a una persona. Por otro lado, también veremos coaliciones. En esta figura, dos o más partidos se unen para registrar a una misma persona que les represente en ese distrito electoral. Y la tercera fórmula, que es la llamada candidatura común. Bueno, en esta, dos o más partidos se unen para apoyar al candidato de un partido. Es decir, este candidato o candidata es propuesto por un partido político específico y los otros partidos se unen para apoyarlo. Pues bien, en estas elecciones en Hidalgo podremos ver tres de estas figuras. El Partido Acción Nacional junto al Partido de la Revolución Democrática irán en coalición en los 18 distritos electorales. Su coalición se llama Por Hidalgo al Frente. Por su parte, Morena y el Partido del Trabajo se unen con la coalición Juntos Haremos Historia. Ambos partidos irán juntos en 16 de los 18 distritos y competirán solos en el distrito Pachuca 12 y en el de San Felipe Orizatlán. Estas son las únicas dos coaliciones registradas. Y los partidos que irán en candidatura común son el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social, quienes se apoyarán en seis de los 18 distritos. Pues bien, a partir de hoy, que inicia el periodo de registro, los partidos, las coaliciones y los grupos que forman las candidaturas comunes estarán acudiendo al Instituto Estatal Electoral para realizar los registros y entonces conoceremos los nombres y apellidos de quienes integren las fórmulas que veremos ya en las campañas y, al final, en las boletas electorales. Vengo, en busca de respuestas, con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo, como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros. Con el viento que dejaron los abuelos y que viven cada pensamiento. De esta amada tierra, tierra, quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. En México, en el año 2016, se presentaron 60 denuncias de mujeres que contendieron por un cargo político y que han visto obstaculizados sus procesos por diversas conductas delictivas. Las mujeres tenemos derecho a participar activamente en la vida política y no solo como espectadoras. Hashtag, no te detengas. Hagamos del respeto nuestra bandera. Ninguna mujer, ya sea candidata o integrante del equipo de campaña, debe ser agredida, intimidada, menospreciada o insultada. Prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres está en tus manos. Promueve respeto, igualdad y la no discriminación. Únete a la campaña. Hashtag, candidatas libres de violencia. Hashtag, no te detengas. Frente a la violencia política, no te calles. Denuncia. Frente a la violencia política, no te detengas. Sigue tu vocación y participa. Mis palabras, mi participación en la política y mis propuestas no valen menos porque soy mujer. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño. El mayor tesoro de una nación es su gente. En Hidalgo decimos no a la violencia política en contra de las mujeres. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros. Vengo con las flores y los sábados. Fomentar el respeto está en ti. Dile no a la violencia política en contra de las mujeres. Sigue al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Llegó el momento de ejercer nuestro derecho a participar en la política, en condiciones de igualdad, respeto y dignidad. No queremos quitarle espacios a los hombres en la administración pública. Únicamente queremos lo que por ley nos pertenece. 50-50, ni más ni menos. Tu hermana, tu hija, tu madre, tu compañera de vida. Ellas son mujeres. Ellas tienen derecho a participar activamente en la política. Sí, la violencia política contra las mujeres se ha intensificado debido a que cada vez más estamos haciendo nuestros los espacios que por ley nos corresponden. Entonces, ¿de quién es el problema? Amigas y amigos, lo que acabamos de escuchar forma parte de la campaña Candidatas Libres de Violencia. Una campaña que lanzó recientemente el Instituto Estatal Electoral y cuya finalidad es prevenir y erradicar cualquier manifestación de violencia que se pudiera dar contra alguna candidata o contra mujeres que estén participando en algún equipo de campaña. Sabemos que la violencia contra las mujeres sigue siendo un agudo problema social. Con frecuencia nos enteramos de casos de violencia en el hogar, casos de mujeres que son vulneradas en el ámbito laboral, escolar, incluso con tristeza escuchamos en los medios de comunicación casos de feminicidio, que es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres. Bueno, desde este espacio reprochamos la violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones y en especial aquella que lastima a las mujeres. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el proceso electoral? Bueno, la violencia política por razones de género ciertamente es un tipo de violencia que ha existido desde hace mucho tiempo, pero antes no se visibilizaba. Es decir, era normal pensar que las mujeres no tenían derechos político-electorales. Hasta hace 63 años las mujeres no podían votar. La primera mujer en acceder a un cargo público tras haber ganado una elección fue Elvira Carrillo Puerto en el año 1923. Ella logró el cargo de diputada local en el Congreso de Yucatán, pero renunció por presiones sociales. En Hidalgo la primera diputada local fue Olga Trevetán en el año de 1966 y antes en otros cargos estuvieron Ángela Barrientos como diputada federal suplente de Sánchez Vite y todavía antes de ella estuvo la profesora Amparo Muñoz, que fue presidenta municipal de Tasquillo en el 1952, un año antes del decreto nacional del sufragio femenino. Más tarde, en 1975, hubo dos mujeres diputadas. Sin embargo, en la siguiente legislatura hubo solo una y se mantuvo en ese número hasta 1996, cuando por primera vez nuestro Congreso de Hidalgo tuvo seis mujeres. Y va a pasar de 1996 a 2013, más de una década, para que eventualmente llegáramos al 30% de participación femenina. Esto en el Congreso del año 2013, posteriormente y gracias a todas las reformas que se han ido implementando, actualmente en el Congreso hay una participación igualitaria 50-50. Pero esto no para. Todavía muchas mujeres que se animan a participar en los procesos electorales sufren de violencia política. Son atacados con burlas y comentarios hacia su persona, hacia su familia o hacia su rol de género y no hacia sus propuestas. Sigue habiendo mucha gente que piensa que las mujeres no deberían de participar en la vida política porque su lugar es en la casa, o que deben realizarse profesionalmente en otras esferas. Y las encasillamos en oficios o profesiones, como el de ser maestras, cocineras, niñeras o secretarias, porque la política solo es para hombres, porque en la política todo es difícil y ellas no pueden. Es por ello que la campaña Candidatas Libres de Violencia, que estamos promocionando a través del hashtag No te detengas, busca sensibilizar a la ciudadanía y hacer ver estos casos para que los medios y la sociedad realmente permitamos a las mujeres competir en condiciones de respeto e igualdad con los candidatos hombres. Y me da mucho gusto compartirles que a lo largo y ancho de la República Mexicana se están haciendo esfuerzos muy importantes en esta materia. En México existen 32 órganos electorales estatales, también conocidos como OPLES, uno por cada entidad federativa, y entre todos estos hemos creado una red de comunicación entre las candidatas a cargos de elección popular y sus respectivos institutos electorales. Esto para dar seguimiento a casos de violencia política de género que se pudieran dar durante el presente proceso electoral. Todo esto con el respaldo de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC, y en colaboración, por supuesto, con el Instituto Nacional Electoral. Esta red de comunicación tiene como objetivo informar, visibilizar y denunciar los actos de violencia política en contra de las mujeres por razones de género. Es por ello que la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, encabeza la campaña Candidatas Libres de Violencia para promover la inclusión de las mujeres en la política, así como la defensa de sus derechos político-electorales. De igual manera serán señalados públicamente los casos de violencia política por razones de género, a fin de llevar un registro de las denuncias presentadas para que al finalizar el proceso electoral se concentre la información y de esta forma se obtenga un diagnóstico que permita concretar acciones para prevenir futuras violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres. Pues bien, queridos radioescuchas, les invitamos a informarse, a seguir esta campaña a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba IEE Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y sobre todo los invitamos a participar, pero con mucho respeto hacia todas y todos los candidatos. Así es, Laura, y les queremos invitar a que sigan usando nuestro hashtag NoTeDetengas. Ahora es momento de ir a un corte, pero regresamos aquí en IEE Contigo. Amigas y amigos, estamos de regreso en IEE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen a la red estatal de Hidalgo Radio. Agradecemos sus comentarios en las redes sociales y les recuerdo que en nuestro portal web www.ieehidalgo.org.mx podrán encontrar muchísima información fresca y actual en materia político-electoral. Y pues bien, vamos a compartir con ustedes la oportunidad de que formen parte de la historia en este proceso electoral. Pueden convertirse en observadores electorales y seguir de cerca todos los procesos en el día de la jornada electoral. Incluso en más de una casilla, porque este proceso es transparente y abierto. Así que vamos a escuchar de qué se trata y cómo ustedes pueden participar y hacer historia junto con el IEE. Adelante. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo te invita a participar como observador electoral en estas elecciones. Acude de manera personal o a través de la organización a la que pertenezcas, ante el presidente del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente a tu domicilio, o a través de los consejos distritales o el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Los requisitos que necesitas son el formato de solicitud de registro y el escrito bajo protesta que puedes descargar de la página del Instituto www.ieehidalgo.org.mx, copia de tu credencial para votar y dos fotografías recientes tamaño infantil. Tienes hasta el 31 de mayo para ingresar tu solicitud. Recuerda, este primero de julio, haz que suceda. Tu voto, construye Hidalgo. Y ahora, queridos radioscuchas, les tenemos una gran noticia. Como ya hemos anunciado en otras emisiones, ya tenemos listo el calendario de debates a realizarse con candidatas y candidatos a diputaciones locales, que son las que les toca organizar al IA. Pues bien, en esta ocasión el formato ha cambiado y la forma en que podremos interactuar como público ya no se reduce únicamente al papel de espectadores, sino que ahora podremos participar enviando las preguntas que se lanzarán a las y los candidatos de manera aleatoria. Esto significa avanzar un paso más en democracia. Vamos a escuchar a detalle cómo podremos participar en la voz de Antonio Chávez y Rebeca Ibarra. ¡Adelante! ¡Haz tu pregunta! Ahora, en los debates entre las y los candidatos a diputados locales, las preguntas las propones tú. Es muy fácil participar. Tenemos dos opciones, de forma física o virtual. Para la recepción física es la siguiente. En cada consejo distrital del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, se encontrará un buzón ciudadano en el que podrás depositar tu pregunta a través del formato único que se te proporcionará. Para la recepción virtual, deberás ingresar a la página del Instituto www.ieehidalgo.org.mx, donde encontrarás el desplegado denominado Debates por Hidalgo, en el cual podrás encontrar el calendario con las fechas en las que se llevarán a cabo los debates por cada distrito electoral, así como el formulario web para realizar tus preguntas. Tienes el 1 de abril al 6 de mayo para formular las preguntas acerca del tema de tu interés. Es muy importante que tus preguntas sean formuladas conforme a los siguientes temas. Educación. Política y gobierno. Economía y empleo. Desarrollo social. Desarrollo sustentable. Seguridad y justicia. Servicios públicos. Cultura y recreación. Ciencia y tecnología. Juventud y deporte. Así que ya lo sabes, participa. Haz que suceda. Tu voto construye Hidalgo. Amigas y amigos, ahora les comento que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo completó la segunda capacitación a integrantes de los 18 consejos distritales locales para que cuenten con la preparación necesaria de cara al proceso electoral local. Eso a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Así es Laura, los consejos distritales del IE son quienes tienen en sus manos la responsabilidad de organizar y garantizar que la jornada electoral sea un éxito. Es por ello que deben desempeñar sus funciones en estricto apego a los marcos legales. De la misma forma tienen los principios que rigen el desempeño de las funciones de este organismo como lo son certeza, legalidad, transparencia y eficacia durante el desarrollo de sus actividades. Fueron cinco sedes en total donde se reunieron los 18 consejos distritales, siendo estas Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tulancinco de Bravo, Huejutla de Reyes e Ixminquil. Amigas y amigos, en este momento les vamos a compartir una convocatoria que tiene abierta el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y que tiene que ver con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, esta convocatoria, pues está invitando a las organizaciones para que nos ayuden en la promoción del voto. Vamos a escuchar en nuestra siguiente cápsula qué se necesita. En esta ocasión, les comparto que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo ha lanzado una convocatoria dirigida a todas aquellas organizaciones ciudadanas interesadas en la promoción del voto o en realizar actividades conjuntas con este instituto. La finalidad es prender asesoría y orientación, concretar acciones de capacitación, culturales o talleres, así como difundir materiales del instituto durante el proceso electoral local 2017-2018. La idea es que las organizaciones ciudadanas interesadas participen con el Instituto Estatal Electoral en apego estricto a las reglas y los principios que rigen la función electoral, las normas, los valores y las prácticas de la democracia. Recuerda que la promoción del voto velará por que el sufragio sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y se orientará a motivar que su ejercicio sea razonado e informado. Para ello, es fundamental que en la organización no existan vínculos con partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, aspirantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos. ¿Qué se debe hacer? Las personas interesadas deben llenar el formato de solicitud de registro que podrán descargar de la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo www.ieehidalgo.org.mx. Acreditar legalmente será una organización ciudadana con presencia pública en el Estado de Hidalgo, para lo cual, junto con su solicitud de registro, deberán enviar copia electrónica de los siguientes documentos. Estatutos de la organización, clave única de inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y acta constitutiva o notarial que dé cuenta de su conformación. Además, señalar el domicilio de la agrupación, enviar el logotipo o emblema en formato PDF, presentar un programa de actividades o plan para la promoción del voto que contemple sus objetivos y las actividades específicas de manera calendarizada. Presentar el formato firmado de aceptación de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas, el cual también se encontrará disponible para su descarga en la página de Internet del Instituto. Tienes hasta el 30 de abril del 2018 para enviar toda la documentación a ieecapacitacion.hotmail.com o de manera presencial en las oficinas del Instituto Estatal Electoral en el domicilio ubicado en Boulevard Everardo Márquez, número 115, Colonia Exhaciendas de Coscotitlán, en Pachuca de Soto. Finalmente, las organizaciones ciudadanas deberán compartir su experiencia de trabajo mediante la entrega de un informe final que dé cuenta de las acciones realizadas. Enseguida, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entregará una constancia de participación a las organizaciones ciudadanas. Puedes consultar la convocatoria en la página del Instituto o, si lo prefieres, llámanos al 01-771-71-70207, extensiones 236, 302 y 303. Es así como llegamos al final de este espacio. Pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como arroba IEE Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio, así como a Katy Marlena Aguilar Guerrero, titular de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del IEE, y bueno, en la edición Antonio Chávez García, en la voz Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos hasta la próxima. El debate es un acto de comunicación, pero sobre todo de exposición de las diferentes ideas que surgen sobre un mismo tema entre dos o más personas. Constantemente el ser humano se encuentra debatiendo, está en nuestra naturaleza, pues tenemos la capacidad de comunicar aquello que pensamos, sentimos, imaginamos o deseamos y también expresamos todo aquello que nos disgusta. Pero el debatir es un arte, es la habilidad para expresar puntos de vista basándose en argumentos por medio de un diálogo. Este diálogo debe ser abierto y elocuente. Es como jugar ajedrez. Para que el juego fluya es elemental la capacidad de generar discusiones de una forma constructiva y respetuosa. Debemos ser capaces de escuchar todas las voces de forma crítica, pero a la vez empática. Etimológicamente la palabra debate proviene del verbo debatir, que es el acto de discutir o disputar sobre algo. La palabra discutir, a su vez, proviene del latín discutere, que significa resolver. Lo que deja en claro que a lo largo de la historia la humanidad ha malinterpretado ese significado original agrediendo a quienes expresan ideas distintas. La regla de oro. Para debatir un argumento no hay que ser groseros, irracionales y mucho menos violentos. Por el contrario, siempre que se debate, lo mejor es brindar, en todo momento, respeto total. Ahora, cuando estamos en el papel de espectadores, debemos tener un criterio sumamente objetivo y racional para darnos cuenta que la diferencia de opiniones es un factor positivo, que en las discusiones respetuosas hay una gran oportunidad de generar inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Ahora que tienes una idea más clara acerca de los debates, te invitamos a usar más la capacidad de debatir, y no para combatir, sino para construir. Contexto estatal. En el anterior proceso electoral de 2016 se realizó, entre las y los candidatos a gobernador, un debate, cuatro participantes. Entre las y los candidatos a diputaciones locales, ocho debates, veintiocho participantes. Entre las y los candidatos a presidentes municipales, dieciocho debates, sesenta y un participantes. En total se llevaron a cabo veintisiete debates, donde participaron en total noventa y siete candidatas y candidatos. La responsabilidad de organizar tan importante actividad en el proceso dos mil quince, dos mil dieciséis, así como en este dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, corre a cargo del maestro Salvador Domingo Franco Azar, consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Debates. Dicha comisión se integra por la licenciada Blanca Estela Tolentino Soto y el maestro Fabián Hernández García, ambos consejeros electorales. Dicha comisión se integra por la licenciada Blanca Estela Tolentino Soto y el maestro Fabián Hernández García, ambos consejeros electorales. Dicha comisión se integra por la licenciada Blanca Estela Tolentino Soto y el maestro Fabián Hernández García, ambos consejeros electorales.